Este asunto de entender el mundo, o de tratar de entender el mundo, a partir de lo que hace uno, si bien tanto la filosofía o la física tienen estas teorías maravillosas, súper imaginativas, donde de repente nos dicen por qué algo es de cierta manera, y a la vez también es como una manera de acercarse a la realidad. Sin embargo, bueno, a mí me queda claro, que no fue suficiente para ninguno de ustedes dos el acercamiento a la realidad a partir de estos esquemas, ya fuera la física o fuera la filosofía, el cine, sino que, o no sólo bastaba ver las representaciones que se hicieron de la realidad, fuera en el cine o a través de ecuaciones y teorías, sino algo los impulsó a que ustedes hicieran sus propias representaciones. Y ahí sí vendría, bueno, es que es de algún modo la pregunta obligada, pero puede ser de otra manera, por qué escribir, o sea, por qué empezar a hacer estas representaciones del mundo cuando, si ya hay tantas en el mundo, tantas representaciones. ¿Mario o Agustín? Ah, Agustín, ya levantaste el micrófono, así que... Dije que era por turno, pero Mario... Pero ya levantaste el micrófono, así que... Listo. Hoy es igual, un poco el turno, ¿no? Bueno, bien, eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué en un momento dado, digamos, la enseñanza arreglada y ortodoxa para la que te has preparado parece que no es suficiente, no? Ciertamente es una pregunta muy compleja, yo no la puedo responder de una manera determinada y no lo sé, ¿no? Pero sí que me daba la impresión de que tal como quería yo representar el mundo no cabía únicamente la física, necesitaba otro cuerpo, otra formalización, ¿no? También ocurre que a mí, por ejemplo, la filosofía siempre me ha interesado mucho. Yo, de hecho, dudé mucho antes de estudiar física si estudiaba filosofía, ¿no? Al final decidí que no por una cuestión más práctica que otra cosa, porque pensé que si estudiaba física podría leer en mi casa filosofía y enterarme de algo. Pero al revés, si estudiaba filosofía y si luego quería estudiar física en mi casa me iba a resultar mucho más difícil, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, yo creo que lo que a mí me ocurrió fue una canalización natural, absolutamente natural, hacia un medio en el que me permite expresar de una manera combinada mis intuiciones científicas también, pero también mis intuiciones filosóficas, mis intuiciones respecto al final, a mi contemporaneidad, a lo que me rodea y ponerlo todo en un mismo, en un formato único. Que para eso la novela es algo ideal, ¿no? Porque sabemos que en la novela, como dice el tópico, que en este caso es real, todo cabe, ¿no? Y, pero eso sí que tenía claro de que yo quería hacer lo que yo realmente quería hacer. Y aunque parezca una tautología o una redundancia, es muy importante eso. O sea, yo empecé a escribir, yo me di cuenta de que quería publicar muy tarde, con casi 28 años o 29 años tenía. Porque cuando me di cuenta de que había una voz que yo creía que era original y que podía aportar algo. Hasta ese momento nunca quise publicar porque me parecía que yo lo único que hacía era repetir lo que otros hacían. Y yo creo que la literatura, como todo, tiene una vocación de singularidad. Tú, si no eres singular en lo que haces, humildemente, pero singular, lo que haces no vale. No vale, sencillamente. Lo siento, pero no vale. Y esa singularidad yo la descubrí en mi tarde y me costó muchos años entender qué demonios quería yo mismo decir y cómo decirlo y con qué tipo de voz y todo eso. Pero ha salido de una manera luego muy rápida y muy natural, ¿no? ¿Sabes? O sea, que un poco es eso, ¿no? Es un poco el asunto, ¿no? Ok. Mi caso es al revés, ¿no? No, no al revés del de Agustín, sino es al revés de lo que se puede entender, ¿no? Que uno estudia para aplicar un conocimiento, ¿no? Y en este caso yo ya escribía de antes y escogí un espacio fuera de mi escritura que pudiera retroalimentar esa escritura, ¿no? O sea, buscaba espacios tanto académicos como sociales, ¿no? Que pudieran fortalecer esa escritura y que le dieran una forma, un camino, ¿no? Hacia dónde dirigirme, ¿no? Por ejemplo, Agustín acaba de decir algo que puede sonar a alguien que no escribe o que intenta recién escribir, algo así, como algo lógico, ¿no? Eso de que uno puede escribir lo que yo quiera, ¿no? Y uno pensaría, bueno, si la literatura es una parte del arte, ¿no? La premisa original del arte es la libertad, ¿no? De creación. Pero ya en la práctica uno ve que es un espacio totalmente lo opuesto, ¿no? Que hay una serie de cánones y de cortapisas, ¿no? Que obligan a muchas personas a escribir de determinada manera porque supuestamente esa es la forma como se debe escribir, ¿no? Y precisamente es todo lo contrario, ¿no? Justamente estábamos platicando sobre eso, ¿no? Que hay como una especie de imaginario que marca un camino determinado, ¿no? Y precisamente hay que buscar el propio camino, ¿no? Y yo recuerdo cuando recién comenzaba a escribir, ¿no? Ya para publicar o para que alguien más lo pudiera leer que era terrible, ¿no? Porque era una época donde había como una forma determinada, única, aceptada donde uno trataba de hacer algo distinto y no era aprobado, no era como decir, no, esto no se puede escribir, esto no puedes hacer. Y qué bueno que me decían eso porque precisamente eso era lo que me daba a mí más fuerza, ¿no? Para hacer lo que yo pensaba que era lo que se debía. Y me acuerdo que en esa época tuve que inventar una especie de sistema literario, ¿no? Aparte de la escritura en sí misma, ¿no? Una especie de sistema que me permitiera, donde yo me remitía para que lo que yo iba escribiendo tuviera una lógica, ¿no? Que tuviera un sistema y obedeciera algo más allá que la propia escritura, ¿no? Y bueno, con ese sistema escribí unos dos o tres libros y después vino otra instancia de aprendizaje, ya no académica, que yo creo que me sirvió muchísimo para continuar con mi trabajo, que fue el descubrimiento del mundo místico, ¿no? De los sufis, los musulmanes, ¿no? Que de pronto callé allí de casualidad y no entré a ese universo por alguna razón mística ni que yo tuviera una búsqueda espiritual determinada, sino porque fue realmente una escuela de escritura, ¿no? En la cual yo podía enfrentarme de manera muy, muy concreta, ¿no? A las preguntas que yo me estaba haciendo de manera bastante limitada dentro de mi propio sistema. Entonces entré a este universo y aprendí, ¿no? Que sí, uno podía tener la ilusión de poder alcanzar el todo, de poder alcanzar el infinito, de poder darse cuenta de que todo es todo, ¿no? Y eso me sirvió tener esa idea. Yo no afirmo que eso sea posible alcanzarlo, pero la idea de que uno puede llegar a alcanzar esta unicidad, ¿no? Dentro de creando universos propios, ¿no? Fue lo que me hizo continuar, ¿no? Con la escritura y con un camino que yo creo que es fiel a sí mismo, ¿no? Una fidelidad así muy objetiva, ¿no? Bueno, en tu caso, Agustín, ¿cuáles serían esas preguntas que te haces a la hora de escribir? O, de hecho, en ambos casos, en el caso de Mario y de Agustín, los universos son muy particulares, los universos que se crean en su obra, ¿no? Y dan una especie de doble sensación. Por un lado, ese es el universo cerrado, pero a la vez parece que esos universos cerrados se expanden y trataran de abarcarlo todo, ¿no? En este caso también, bueno, primero, ¿cuáles serían las preguntas que te haces tú al escribir? Bueno, cuantas más cosas. Bueno, no, las preguntas, si te digo la verdad, no me hago ninguna pregunta, ¿no? No, cuando me pongo a escribir no suelo reflexionar o reflexiono muy poco acerca de lo que estoy escribiendo, porque creo que si reflexionara tal como soy o tal como es mi cabeza o mi mente o tal como funciona mi... Creo que si reflexionara esto me impediría avanzar, me impediría escribir. Las reflexiones pueden venir luego, cuando ya el libro está terminado, incluso bastante tiempo después de que el libro esté terminado, ¿no? Yo creo mucho... yo vengo de la poesía y yo me considero poeta, fundamentalmente. Yo sigo escribiendo poesía, lo próximo que publicaré será también poesía. Y como tú sabes, la poesía no se... o no es normal, por lo menos, que se piense o se haga un esquema antes del poema que vas a escribir, ¿no? Y yo abordo la narrativa de una manera exactamente igual. Yo empiezo a escribir y yo no sé a dónde voy. Hay un paisaje, hay un horizonte donde yo intuyo que hay algo y voy hacia eso. Es como cuando hay el enamoramiento, ¿no? Cuando nos enamoramos de alguien, desconocemos totalmente cómo es ese alguien, pero sabemos que ahí hay algo que queremos... queremos ir más hacia esa persona, a ver qué hay. Pues cuando escribo, el mismo acto de escribir para mí es eso. Voy hacia lugares que no sé. Es muy orgánico en ese sentido. Incluso cuando escribo ensayo, para mí mis ensayos son poemas disfrazados de ensayos también, ¿no? Por lo tanto, contestando a tu pregunta, ¿qué preguntas te haces cuando...? Ninguna. Ninguna. Es una especie de sistema de intuiciones que va por calambres, calambres de intuiciones que me llevan de un lado a otro, como en una red, como en una red que va de un lado a otro, y son intuiciones poéticas. Yo muchas cosas que escribo en mis novelas no sabría explicar de una manera racional por qué expuse eso, pero hay una conexión poética entre eso y a lo mejor algo que ha ocurrido hace 20 páginas antes o 100 páginas antes, ¿no? ¿Sabes? Por lo tanto, ¿preguntas? No, no me hago preguntas, ¿no? Mira, yo estoy muy de acuerdo... Además, el exceso, a veces el exceso de erudición reflexionada en el acto de escribir puede llevar a un bloqueo, ¿no? Sí. Y al revés, ¿qué descubres ya cuando te relees? O sea, ya que escribiste, ¿qué descubres? Bueno, no lo sé. Primero descubro que me gusto. Eso. La primera reacción como de ego, ¿no? Yo creo que para escribir... Bueno, hay dos tipos de narradores y de narradoras. Los que escriben desde el ego, desde un ego superlativo, como muy nicheanos, como aquí la imposición, o los que escriben desde un punto de vista de la humildad absoluta, ¿no? Yo mientras escribo, escribo desde el punto del ego. Porque tengo que creerme que lo que estoy haciendo en ese momento es fantástico. Aunque luego cuando lo relea vea que no. Pero es importante esa afirmación que es muy... A ver, es muy primitiva. Pero estamos aquí gracias también a eso, a esas afirmaciones primitivas, con este micrófono, con estas... Esto es así, bueno. Bueno, entonces, no, cuando me releo a veces, bien, al principio me gusto, y luego con los años empiezo a pensar, cuando me releo cosas de hace años, empiezo a pensar, jolín, esto hoy día ya no lo escribiría así, tal... Bueno, en España se dice jolín. Bueno, en verdad se dice una palabra bastante más dura y fea, pero en plan coloquial suave o educado se dice jolín. Ok. Y bueno, sí, pero estoy bastante contento de todo lo que he hecho, con sus más y sus menos, pero estoy bastante contento. Ok. ¿Y tú, Mario? ¿Qué te descubres? Sí, bueno, la pregunta, estoy de acuerdo con Agustín, ¿no? En el sentido de que son abstractas las preguntas, ¿no? O sea, en realidad es una posibilidad de abrir un universo a ver qué sucede, ¿no? Y convertirse básicamente, que es mi caso, en un lector, ¿no? En un lector de ver qué cosa va a ir sucediendo, ¿no? Veo a muchas personas que recién comienzan a escribir, etcétera, que reflexionan muchísimo y no pueden, ¿no? Eso también estoy de acuerdo con Agustín cuando dice que eso te impide, ¿no? Que realmente puedas tú descubrir. Nosotros somos mejores que nosotros mismos, es un poco la idea que yo tengo, ¿no? O sea, nada que esté racional, ¿no? Va a ser tan grande como lo que nos descubramos nosotros mismos dentro de esta supuesta irracionalidad, ¿no? Dentro de este proceso creativo, ¿no? Donde vamos siguiendo esa huella y de pronto vamos deslumbrándonos a nosotros mismos, ¿no? A mí me ocurre de manera distinta, a mí no me gustan las cosas cuando recién aparecen, no es como las fotos, ¿no? Me veo a mí mismo, mis fotos, ¿no? Y cuando me las tomé me parecían horribles y después de unos años digo, ¡ay, qué bien estaba, ¿no? Siempre uno puede estar peor, es lo que yo creo, ¿no? Y también me sucede con los textos, ¿no? Que mientras más pasa el tiempo, ¿no? Me interesan más porque de alguna manera me voy desconectando yo ya de ellos, ¿no? Y los puedo leer como si fueran de otra persona. Yo creo que ese es un privilegio muy grande, ¿no? El que tú llegues, ustedes dos como escritores lo deben saber, ¿no? Que de pronto te enfrentes a tu propio texto como si fuera escrito por otro y realmente poderlo leer de una manera lúcida, de una manera distante, ¿no? Y aquilatar realmente qué cosa es lo que está diciendo ese texto, ¿no? Independientemente de ti, ¿no? Y eso me importa mucho, ese ejercicio, incluso lo he llevado a la práctica hace poco con un libro que publiqué que no había leído, ¿no? Porque fue un libro de hace 10 años o 15 años que yo hacía una terapia, un libro que se llama Condición de las Flores, que salió de una editorial argentina, que es una recopilación de textos con los cuales yo le pagaba las sesiones psicoanalíticas a una psicóloga, ¿no? En la cual yo no tenía dinero, me acuerdo, no hace 20 años ya, y me cobraba con textos, ¿no? Y entonces yo había olvidado por completo esos textos, los editores los recuperaron y los publicaron y yo no quise corregirlos porque iba a cambiarlos, obviamente, entonces yo dejé que los publicara, les pedí a los editores que corrigieran las faltas de ortografía o cosas de ese tipo, ¿no? Cosas formales y no quería leerlos y entonces cuando salió el libro me lo encontré como si fuera un libro de otra persona y fue realmente muy interesante, no por bueno o malo, ¿no? El libro, no sé, no importa cómo fue para mí, pero sí de descubrir a otra persona dentro de uno mismo, ¿no? Que yo creo que… y ahí me da… ese ejercicio, ¿no? Me da cierta… me hace intuir ciertas cosas de por qué escribo, ¿no? Porque también quiero yo mantener ese… porque fue una pregunta, ¿no? ¿Por qué escribir, no? ¿Qué hiciste, no? Yo siempre quiero… es el único espacio creo que yo que quiero mantenerlo como sin resolver, ¿no? Porque pienso que mientras más sepa sobre eso, menos voy a escribir, ¿no? O sea, como que vas jurando cosas que son precisamente las que hacen que surja esta necesidad de escribir, ¿no? Nunca he pensado, eso sí, ¿no? De que escribir sea un ejercicio interesante, inteligente, recomendable al otro, ¿no? Sino que yo creo que el que escribe es porque escribe y esos son los verdaderos escritores que a mí me interesan, ¿no? El leer. Exacto. Bueno, también hay un argumento, perdona, que siempre se dice y que yo estoy bastante de acuerdo de por qué se escribe. Yo creo que aunque suene un poco tremendo, se puede contestar de muchas maneras. La más obvia es para no aburrirme, el aburrimiento, ¿no? Es así, el aburrimiento te lleva a estados que a ninguno nos gustan y bueno, y para construir un mundo y para muchísimas cosas. Pero también hay otro que es y que tiene mucha relación con esto, ¿no? Que es para entretener, entretenerte antes de la muerte, ¿no? O sea, para no pensar en la muerte, para distraer de alguna manera ese pensamiento y esa finitud y creer que podemos hacer algo perdurable en el tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que al final, queramos o no, lo podemos disfrazar de muchas maneras, pero hay un motivo último ahí quizá que sea ese, ¿no? ¿Sabes? Tú, como, digo, el tema de la muerte es bastante... Un motivo enfermo, ¿no? Sí. Un caso, ¿no? Utópico. Este... Sí, no, yo no, 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 no quiero llegar a una racionalización, ¿no? Ni siquiera de, ah, voy a escribir porque esto va a permanecer en el tiempo, ¿no? Sino es porque quiero hacerlo, ¿no? Y lo puedo hacer y aparece y hay como, son como, en mi caso, como dos momentos, ¿no? Uno, en el cual yo me convierto en el escritor-lector, en el que van surgiendo las ideas y van surgiendo estos universos, ¿no? De los cuales muchas veces yo no tengo idea que vayan a aparecer. Y después otra parte, que es donde ya me siento de escritor, ¿no? Que es una instancia muy racional, ¿no? Este... En la cual es una desescritura, ¿no? Porque me encargo de borrar el 90% de lo que apareció en la primera etapa. Y curiosamente uno va borrando los elementos que el otro piensa que son los elementos literarios, ¿no? Si tú le preguntas así a alguien, ¿no? Este, ¿qué es lo literario? Y dicen, ah, un lenguaje florido y una imaginación desbordada, este... Personajes que adquieren vida propia, que te despertan en la madrugada, que toman sus propios caminos, no sé, etcétera, ¿no? Que hemos escuchado mucho, ¿no? Como lugar... Pero yo creo que es al contrario. Y justamente esos elementos que el resto piensa que son los elementos literarios son los primeros que desaparecen, ¿no? Y trato de quedarme con lo mínimo para que lo que cuente o lo que diga o lo que exprese algo sea el silencio, el vacío, ¿no? Y que lo escrito quede solamente como una suerte de andamio, ¿no? De algo que está ocurriendo, pero que realmente no se sabe qué es. Yo no sé qué es, ni por qué surgió, ni a dónde va, ¿no? Pero que sí sea muy, muy racional, ¿no? O sea, no es tampoco que aparezca así como una especie de escritura automática, ¿no? Para nada. Claro. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con esto. Que en el fondo es una teatralización de la propia escritura. Esta forma de parecer en el texto que eres un escritor. Y eso es lo que siempre hay que eliminar. O sea, esta forma de decir, bueno, pues voy a hacer un texto, pues eso, florido, que parezca que soy escritor o para creerme a mí mismo que soy escritor, yo creo que eso suele fracasar siempre, ¿no? A mí me interesan mucho las historias que son esqueléticas, sintéticas, sin toda esa flor, esa... Porque creo que es ahí donde está el núcleo que comunica emociones, comunica algo nuevo, ¿no? Por lo tanto, ahí estoy muy de acuerdo, ¿no? Y por supuesto también a mí me pasa igual que a ti. Cuando escribo jamás pienso porque escribo. Porque entonces eso, ¿no? Ya es que ya pierde, ¿no? Se quita el chiste. Claro, claro, claro. Me hace acordar que los derviches giramos, ¿no? Han visto los derviches giradores, ¿no? Sí, y entonces ahí hay que estar rezando para poder girar. No sé si han visto estos personajes que giran en su propio eje, ¿no? Con unas faldas blancas, ¿no? Y no hay que pensar, hay que estar todo el tiempo con la mente buscando el instante presente, ¿no? El presente, pasado, futuro, el presente, el presente, ¿no? Y si uno piensa por una milésima de segundo qué estoy haciendo, dando vueltas, ¿no? Sale disparado contra una pared, ¿no? Y un golpe terrible, ¿no? Entonces, justamente yo creo que es una buena metáfora de ese instante que no se sabe dónde uno está, ¿no? Que es como atrapar el presente fugaz, ¿no? Sí. Es interesante esto que dices porque hace años para un libro de poesía me pidieron un texto y yo hablaba, era una cosa abstracta, hablaba de la verticalidad versus la horizontalidad. O sea, qué es una estructura vertical y qué es una estructura horizontal en general. Hablando vertical puede ser un edificio o puede ser lo que tú quieras, hablando horizontal una red, una red internet o una red biológica, es igual. Y uno de los ejemplos que ponía yo de espacio horizontal que devenía y comunicaba algo era precisamente la falda de los derviches, ¿no? Se dice así, derviche, ¿no? Y ponía como la falda de los derviches porque cuando giráis esa falda, evidentemente, por una fuerza centrífuga, se pone totalmente horizontal o muy horizontal, ¿no? Y me parecía una imagen muy procedente en aquel momento de cómo simboliza no las jerarquías sino la horizontalidad o casi el rizoma de Deleuze y de Guattari, ¿no? Y bueno, era una cosa así, ¿no? Por eso me ha hecho gracia que hayas dicho lo de los derviches, ¿no? Y hay otro elemento, yo creo que los derviches fueron los que inventaron el cine porque es muy interesante cuando uno está girando con los ojos abiertos, adquiere muy pronto visión de 360 grados, ¿no? Que es un truco físico por dar la vuelta y que se entira, pero uno tiene la sensación de que ve todo al mismo tiempo y eso se enlaza con el principio básico del Islam, ¿no? Que todo es lo mismo. Entonces ahí tienes una prueba de que todo es lo mismo porque ves todo al mismo tiempo, ¿no? En ese instante, ¿no? ¿Y te ha llegado a dar esa sensación al escribir el todo es lo mismo en algún momento? Sí, es que pierdes totalmente el sentido, ¿no? Uno está como… Me ha sucedido escribir cosas que después las he cotejado con hechos históricos, no quiero llegar aquí a hacer una especie de escritura mística, pero sí te conviertes en un receptor muy extraño, ¿no? Yo creo que solamente el que experimenta esos momentos, ¿no? De escritura, ¿no? Lo puede sentir, es muy difícil de transmitirlo, ¿no? El problema entre el sueño, es la conciencia agudizada y al mismo tiempo no, y al mismo tiempo dejar esa como atención flotante, ¿no? Para que las ideas lleguen y pasen y haya un milímetro, yo en mi caso necesito siempre un elemento mediador, ¿no? Siempre he escrito a máquina de escribir o en computador, etcétera, porque a mano no puedo, ¿no? Porque me voy muy rápido y de pronto pierdo ya, ¿no? El hilo. Entonces siempre el hecho de que haya un elemento que medie entre la cabeza y la palabra, ¿no? Es importante para mí. Está bien esto porque yo, por ejemplo, funciono a través de lo que podríamos llamar microepifanías, ¿no? El asunto de que los objetos de alguna manera te hablan porque se revelan ante tus ojos de una determinada manera, ¿no? Yo, o sea, o bueno, voy a rebobinar un poco. Para mí, por ejemplo, el narrador, el creador, por ejemplo, un físico, porque un físico crea teorías, no lo vemos, son creaciones, salidas de la mente humana como una filosofía o como esta mesa. Pues el creador en general, el literato, el científico, quien sea, lo único que hace es ver lo que ya hemos visto todos, pero verlo de otra manera. En ese sentido, es como si fuera un extraterrestre que aterriza en el planeta y le dicen, diga usted, ¿qué es esto? Pues un extraterrestre haría su propia teoría, no antropológica, porque no es humano, pero sí marteológica o como se llamara, ¿de qué es esto? Y a lo mejor diría, pues en el planeta Tierra hay unos objetos verticales que siempre en todas las mesas, si solo hubiera esta. Y elaboraría una teoría de que en todas las mesas del planeta Tierra hay un objeto vertical, y que no es verdad, pero sería su teoría, estaría viendo esta botella como si fuera otra cosa, una visión que nosotros nunca hemos tenido. A mi modo de ver, el narrador es el que, o insisto, el creador en general, es el que ve esta botella de repente girada, como si la viéramos por primera vez, y nos da otra visión de ella. O sea, en definitiva, el creador es un extraterrestre. No, no, es verdad, debe ser un extraterrestre. Es así, cuando, por volver a un caso tópico, cuando a Newton le cae una manzana, caso de ser verdad en anécdota, que no es verdad, pero bueno, le vio caer una, pongámosnos en anécdota, ve caer una manzana, ¿qué hace Newton? Pues sencillamente ve esa manzana de una manera que nadie la había visto hasta ese momento, y elabora una teoría, porque ve la manzana girada, de otra manera, como si fuera un extraterrestre. Todo esto, para comentar que a mí me interesan mucho las microepifanías, por llamarlos de alguna manera, yo narro mucho a través de los objetos que me comunican cosas, toda mi literatura se basa más en esas microepifanías que en los personajes, a mí el personaje en la novela suele no interesarme demasiado, ni sus peripecias me parecen cosas más que no me interesan, y efectivamente, en el momento de esa epifanía de que un objeto se te revela como algo único, es un momento en el que puede que veas ahí con todo, lo que decías tú, toda la totalidad de algo concentrada en ese objeto, que es lo que te quería contestar, y que enlaza con cosas que creo que ha dicho Mario. Exacto. Y a mí eso me interesa muchísimo, pero es que eso está en la cotidianidad, o sea, yo he hecho toda mi literatura a base de cosas cotidianas vistas de otra manera, y no hay más, no hay que irse a lugares raros, ni a tramas muy raras, no, no, está ahí, todo está ahí, solo que hay que verlo. Eso es interesante, lo que dice Agustín, porque a veces se piensa que hay que buscar siempre fuera de, o sea, como en pos de una supuesta modernidad, de una supuesta inventiva, extrambótica, qué raro es ese escritor, pensando que a partir de lo excéntrico va a encontrar algo, no, no, es al contrario, es reflexionando desde otro punto de vista, en esa cotidianidad, en la forma como estamos nosotros combinados, cada uno de nosotros, y haciendo evidente estas combinaciones, que es un poco lo que hablábamos ayer, yo creo que es lo que hace que cada texto sea una experiencia única, entonces yo no entiendo por qué existe esa idea de uniformizar la creación, cuando desde una acción bastante elemental, que es cuando uno va a una librería y escoge un autor y no otro, y el otro día va y escoge otro autor y no ese, precisamente por eso, porque cada uno de esos autores va a darnos una visión del mundo, va a una construcción determinada que otro no lo puede hacer, y siguiendo con la idea de la visión del extraterrestre, también, no sé si Agustín comparte esto de llegar al lugar de trabajo, también como una visita de un extraterrestre, y uno llega a ese lugar, entra como una suerte de cápsula de tiempo, de espacio, y sale de ese lugar, yo en el caso salgo de ese lugar, y no tengo el menor rastro de lo que ocurrió allí, y es un poco en contra de esa idea romántica también, del autor, que es autor 24 horas, y va cargando su ser escritor, para mí son cápsulas muy, muy determinadas, que cuando yo me siento en la computadora, y reviso cosas que hice el día anterior, etcétera, y me sorprendo, y engancho con ese mundo, y termina, y cuando termina, yo trato a toda costa, de no llevarme nada de ahí, sino que es como un espacio paralelo, sumamente grato, y yo sumamente contento de saber siempre que ese lugar existe, y por eso trato de mantenerlo inmaculado, y tratar de que no se contamine con la vida cotidiana, entonces en mi vida cotidiana no tengo yo nada que ver con ese, entonces por eso muchas veces me preguntan cosas de los libros, etcétera, y yo soy el que menos lo sé, y eso está muy bien, porque a mí me interesa que una vez que el otro lea, yo convertirme también en un lector más, y escuchar lo que el otro tenga que decir, y eso podría ser bueno para preguntarle. Sí, de hecho es lo que estaba pensando. Bueno, dado que muchos de ustedes ya leyeron, tanto Agustín como Mario, pues igual y pasar a las preguntas de ustedes, si tienen alguna pregunta para los autores, y si no, pues seguimos también cotorreando, pero este, este, a ver, bueno, mi pregunta, bueno, son dos para Mario, este, pues en el contexto en el que estamos, se toma como al artista, ya sea en cualquier disciplina, que debe tener ese espíritu, de, bueno, ese valor de enfrentar, y de ser congruente con quien es, de, no sé, o sea, también, ser como portavoz, de problemas sociales, y demás, y en una entrevista, tú ya leí que decías que, tal vez, sería mejor que el autor, fuera anónimo, y que solo se presentara su obra, para que ésta se sustentara por sí misma, y entonces mi pregunta es, ¿cree que de esa forma, la obra llegue a ser más sincera, y también, con la idea de tu escuela, que está prohibido escribir, hasta el final, también nace de esa idea? Bueno, es que es muy relativo, eso de, creo yo, la pregunta va con, en virtud del compromiso, del creador, con la sociedad, muchos creadores, que son voceros, también de problemas sociales, plantean una idea, de que un autor, está extindido o no, de esa realidad, entonces yo creo que es imposible, que un autor, esté fuera del, del contexto social, y, y también es, creo que es, igualmente falso, el autor, que, que se convierte en vocero, de los problemas, sociales, personales, yo, pienso que la honestidad, principal de un creador, es con su propia obra, y, muchas veces, esta, propia, esta honestidad, la honestidad de esta obra, se ha visto, o se ve, lo vemos a cada rato, no, este, perturbada, por la presencia constante, de este autor, no, que la autoriza, la desautoriza, etcétera, y yo, lo que, a lo que yo aspiro, con respecto a mis libros, y que es una aspiración, que yo tengo, respecto a los textos, de otros autores, no, es poder, leerlos, apreciarlos, no, más allá, de una coyuntura, concreta, no, si un texto, puede, pasar, las circunstancias, por las cuales fue creado, no, yo creo que es un texto, que realmente, obedece, a la esencia, de la obra, en sí mismo, no, lo demás me parece secundario, no, secundario tanto, si un autor, quiere, eh, participar, no, dentro de un debate, o como si no lo quisiera, no, este, lo importante, es que la obra, pueda trascender, ese momento, y muchas veces, cuando no ha habido, la suficiente distancia, no, como en el caso, por ejemplo, de México actual, no, con la violencia, del narcotráfico, de los Zetas, que ya no sabemos, de dónde son los narcotráficos, la violencia, lo hemos visto ayer, esta muerte, de 40 presos, no, una cosa terrible, no, cuando no hay una distancia real, puede llegar, ese compromiso aparente, con lo que está sucediendo alrededor, a ser algo inmoral, si es que, uno lo lleva a cabo, desde, en este caso, la literatura, no, yo lo viví hace unos años, cuando vivía en Perú, yo viví un tiempo, determinado en Perú, y, eh, recuerdo que, el país estaba, tomado, no, por la violencia, terrorista, de Sendero Luminoso, y había, un grupo, de, de escritores, no, de, de la violencia, etcétera, no, pero yo veía, que estaba tan cerca esta guerra, que realmente los muertos estaban a la otra cuadra de mi casa, no, que ponerme yo a hacer cuentos o textos, no, este, hablando de esta situación determinada, no, era bastante inmoral, no, porque ahí hacía falta, si es que yo quería tener una presencia, en este, en el estado, en este estado de cosas, de otro, de otro orden, no, yo era mucho más efectivo que yo saliera, pusiera el cuerpo, este, no sé, me sumía, me sumar a alguna lucha, etcétera, no, real, más que, escudado en mi oficio de escritor, no, a tratar de, de interpretar lo que estaba sucediendo, tal vez después del tiempo, no, que es un poco lo que está sucediendo en Perú, después de 20 años, 25 años, no, se pueda utilizar la literatura como para explicarse, no, una serie de fenómenos, es un poco también lo que vemos en España, no, este, con la, con la época del franquismo, la guerra civil, no, vemos como recién están apareciendo ciertos libros, que realmente pueden ser interesantes para entender qué cosa fue lo que sucedió. ¿Estás de acuerdo? Que es horrible porque ya está. Sí, bueno, en España, mi generación de escritores tenemos un chiste, una, un chiste, sí, que es que decimos, algunos, eh, están en la guerra, pelean en la guerra civil, y nosotros peleamos en la guerra de las galaxias. Como diciendo que, bueno, que es un asunto que ya está tan revisado, no, no lo suficientemente, pero desde luego no vamos a ser nosotros, porque ya ha sido una cosa, bueno, está hecho, o sea, yo, yo no siento que me unan demasiadas cosas con la guerra civil española, porque ocurrió hace muchísimos años, ¿no? Respecto a esto que comentabas, está bien, estoy muy de acuerdo, solamente un pequeño apunte para no, porque la pregunta era para ti, pero, eh, yo creo que, yo por lo menos, yo cuando escribo, escribo para mí, y creo que, el compromiso del autor debe ser para él mismo, únicamente, y creo que es la única manera, de que hagas algo honesto, por otra parte, ¿no? No pensando en para qué le va a servir a alguien, a otro a alguien, o si, por supuesto, si va a gustar, porque a veces se dice, si te preguntan, ¿escribes para el lector? No, pero, para empezar por una, un impedimento lógico, porque no existe el lector, si solo hubiera un lector en el universo, podrías escribir para él, pero como no lo hay, no, parece una tontería, pero es que, como no lo hay, hay millones de lectores, es absurdo, intentar contentar a millones de personas, ¿no? Y, y por otra parte, hay una cosa como de honestidad, yo creo que hay que escribir para uno mismo, una investigación poética, una investigación estética, ahí cabe todo, pueden caber problemas sociales o no, vale, pero siempre tiene que ser para ti, yo, yo por lo menos en mi literatura, sí que no toco los temas sociales de manera directa, porque creo que en toda literatura hay una moralidad, y que si la subrayas y la pones muy explícita, ya suena algo panfletario, ya no, a mí ese tipo de literatura ya no me interesa, para eso prefiero que leer un ensayo, o ir a un político, y por otra parte, no creo que el, no creo que el, que el escritor sea un pontífice, ni un sacerdote, ni un, ni que, bueno, sabes, ni un líder de masas, ni mucho menos, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Yo tengo dos preguntas para Agustín, la primera es, ¿cuál es la relación entre el título de su libro, Nostalgia Dream, y todas las historias que en el libro tienes? Ninguna. Es una relación estética, porque yo, a ver, entiendo que tú me estás, por el tipo de pregunta, y cómo la has formulado, y por el tono, y por todo, entiendo que estás pensando, estás pensando en relaciones lógicas, en relaciones racionales, vamos a llamarlas, aunque la racionalidad es todo, y no, no hay, no hay, al final del libro se explica, que, Nocilla viene de una canción punk española, de un grupo, se llama Sinestro Total, que cantaba una canción que se llamaba así, y que, bueno, surge de una emoción, que me, yo escuché esa canción, después de 20 años que no la oía, me emocionó, porque me recordó a cuando yo tenía tu edad, y ese mismo día, fue cuando empecé a escribir Nocilla Dream, y pensé, también muy emocionado, y pensé, estas dos emociones deben ir juntas, aunque no haya ninguna relación lógica entre ellas, ¿vale? Y punto. ¿Te podría contestar otra cosa? ¿Podría contestar, porque me parece bonito, y no necesito más justificación? Es muy curioso, como a los escritores, nos preguntan muy a menudo, este título, y por ejemplo, a los artistas plásticos, es raro que les pregunten, oye, ¿y usted por qué ha puesto este título? No. Pero a los escritores, siempre nos están preguntando, ¿por qué el título? Y aparte, yo tengo una relación muy conflictiva, con los títulos, tiendo a que, a mí no me gustan, entonces suelo poner títulos, que muchas veces no tienen nada que ver con el contenido, porque el título es una obra más, es como otra obra aparte. ¿Por qué no me interesa mucho, por qué tengo una relación conflictiva con los títulos, y con esto termino? Porque, a ver, si el título es un título fallido, es fallido, y ya está, entonces, malo. Y si el título es un título que intenta hacer, ser una metáfora de todo lo que hay dentro, intenta abarcar todo el interior del libro, yo que soy muy conceptualista, pienso, en el sentido de arte conceptual me refiero, pienso, ¿para qué escribes el libro? Quédate con el título, si tan perfecto es. No, no, es verdad, entonces tengo una relación, un conflicto no resuelto con los títulos, entonces al final, pues pongo títulos así, que responden a ecuaciones, muy realmente sensitivas. ¿Y esta explicación? Bueno, y tengo otra más. ¿De Nocilla como generación? Bueno, no, eso es aparte, eso es porque la prensa cultural española acuñó a una serie de narradores emergentes como generación Nocilla, porque mi libro, el primero, Nocilla, bueno, en realidad, toda la trilogía Nocilla fue la que saltó y la que fue en España un verdadero fenómeno de masas, un verdadero... que hago un paréntesis, tú que das talleres literarios, ¿no? En Mitrología Nocilla, y hablando de singularidades, de lo que hablábamos antes, no hay ni un solo conflicto, no hay ni una sola escena, por ejemplo, de sexo, no hay violencia, no hay política, es decir, no cumple ni un solo requisito de lo que en los talleres literarios le dicen a la gente que debe tener un cuento o una novela para que guste, o para que... Entonces, reflexionemos eso algún día, ¿no? Como algo que no cumple ningún requisito supuesto de que debe cumplir la narrativa hoy, se convierte en un fenómeno de masas en España, por lo menos. Y bueno, y en más sitios, ¿no? Y dices, ¿qué pasa ahí, no? Pues bueno, pues la singularidad, que al final lo que buscamos son las cosas singulares y punto, diferentes, ¿no? Exacto. Y perdona, ¿tenías otra pregunta? Bueno, para nuestra clase nos dejaron escribir un ensayo basado en su libro sobre cuál es la relación entre la naturaleza y la sociedad en cómo lo retrata la novela. ¿Qué respondería usted a esta pregunta como tesis principal del ensayo? Ya lo entregamos. Ya entregaron el ensayo. Bueno, este es un asunto interesantísimo que pertenece a las ideas contemporáneas, ¿no? Daría mucho para... Es muy largo, ¿no? Pero te puedo sintetizar lo que pienso yo de la naturaleza y que eso yo creo que está reflejado en mis libros. Yo para empezar creo que la naturaleza no existe, ¿no? Cuando a ti te digan la naturaleza, eso es un mito romántico. A ver, existe la dimensión factual que es la agricultura y existe la dimensión estética que es el paisajismo. Pero la naturaleza es una... O la madre naturaleza que al final es obvio lo de madre pero está ahí. Es un mito romántico, ¿no? En fin, ¿no? Entonces la naturaleza yo creo que no existe y toda naturaleza es una construcción cultural. Tú te relacionas con la naturaleza a través de cómo tu civilización te ha enseñado a relacionarte pero ¿qué pasa? Que toda civilización es artificial. El hombre, el ser humano es un ser artificial en el sentido de que es un ser cultural. Por lo tanto, todo lo que llamamos naturaleza son cosas de segunda, tercera, cuarta o quinta mano. O sea, desde el momento en que hemos utilizado objetos secundarios para fabricar otros objetos que es lo único que hacemos nosotros y que no hacen los animales eso es una artificialidad. Nosotros ponemos a la naturaleza bien lejos, ¿no? Por lo tanto, mi idea de la naturaleza es que es un... Mi naturaleza por lo menos es una naturaleza que es pura civilización, es artificial y además creo que es lo lógico si no sería un animal. Y creo que eso está bien reflejado en mis libros cuando a través de la sociedad de consumo construyo también mi naturaleza, la naturaleza de los personajes, ¿no? Mi naturaleza es mi ciudad, el mall o el gran almacén donde voy a comprar es mi hábitat. Eso para mí es mi naturaleza, ¿no? O cuando veo un árbol también, pero un árbol está pasado por un filtro cultural de lo que significa la palabra árbol y no te olvides que incluso todo el discurso ecológico de los ecologistas, pues por ejemplo estas papeleras que hay a la entrada aquí para reciclaje que las hay en España igual, las hay en todas partes, eso es un discurso elaboradísimo, totalmente civilizado que no tiene nada que ver con la naturaleza. O sea, si tuviera que ver con la naturaleza tirarías el papel en donde fuera como hacen los animales, ¿no? Que van dejando las cosas, ¿no? ¿Quién más? Bueno, hoy en día nosotros en la colegio, en las prepas, en la universidad, donde sea, es una punta para los dos, donde sea tuviamos técnicas vanguardistas o técnicas de escritura de montones de artistas diferentes, pero, perdón, de escritores, pero son generalmente del pasado o escritores que hoy en día no están escribiendo como Periacer Borges, Cortázar, etcétera. Bien, hoy en día no vemos ese tipo de cosas, o sea, no podemos encontrar escritores que sean tan vanguardistas o que vengan con cosas totalmente nuevas y que nos sorprendan en la sociedad hoy en día. Para ustedes, como escritores, ¿cuál es la respuesta a este fenómeno? ¿O es simplemente que la gente ha perdido el interés en escribir o que, como usted dijo cuando dijo que hay gente que escribe para el lector en vez de escribir para ellos mismos? ¿Para escribir para ganar plata o escribir realmente para aportar algo a la sociedad? Mira, yo ahora te dejo el contestemario, pero solamente una... Yo creo que no es verdad eso que dices. Yo creo que sí que existen escritores hoy día que son totalmente, vamos a decir, entre comillas, vanguardistas, no en el sentido de las vanguardias históricas sino en el sentido de que hacen cosas diferentes, claro que hay, como hubo en su día Borges o como hubo en su día Homero, ¿no? O sea que yo ahí no estoy nada de acuerdo con eso, creo que sí que se hacen cosas diferentes y se hacen cosas interesantes, ¿no? Creo. Pero bueno, son apreciaciones o son sensibilidades, ¿no? De hecho sería, bueno, según me dicen del tiempo y por quienes tienen la siguiente clase, que sería la última pregunta y nos vamos. Entonces, pues la última. Así que, allá atrás, que normalmente los de atrás nunca les hacen caso, así que adelante. Gracias. Gracias. Sí, bueno, yo tengo esta pregunta por simple curiosidad para Agustín. Mencionó que los objetos le transmiten cosas o de alguna manera sentimientos que lo inspiran a escribir más que las historias de los protagonistas o de la novela en sí. Quisiera saber qué le transmite el álamo o el árbol de los zapatos en Nozilla Dream. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, el árbol de los zapatos me transmite, yo esta es una imagen que veo en el periódico New York Times en una fotografía en el año 2004 y cuando la veo me comunica una idea de que hay un universo contenido en esa fotografía. Un álamo que crece en un desierto que es el único en esa zona del estado de Nevada y mil, bueno, cientos, yo no sé si miles, pero quizás de zapatos diferentes, zapatillas de deporte, botas de esquí, zapatos de los cotidianos, toda esa artificialidad una vez más colgando de un elemento supuestamente natural y con todas esas mezclas evidentemente eso era un cruce caótico de historias, de historias cruzadas, qué pasa con esos zapatos porque están ahí y qué ocurre. Entonces, claro, es un elemento absolutamente magnético. A través de eso puedes contar es un crisol de ideas. Y bueno, fue esto. Es lo que a mí me transmitía pero de una manera muy intuitiva. Como dije antes, yo empecé a escribirlo sin saber qué iba a escribir exactamente. O sea que bueno, fue eso. Muchas gracias. Gracias. Aquí pues bueno, lamentablemente tenemos que terminar también para que no lleguen tarde a clase. Pues muchísimas gracias a todos, Mario, Agustín. Quise obviar las ¿cómo se llama? Las biografías de ambos porque aparte que son bastante extensas ya todos ustedes son nativos digitales entonces pueden googlearlos y encontrarán cientos o miles de páginas al respecto de cualquiera de los dos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.